Las tortugas marinas son reptiles, son reptiles marinos. En el mundo existen siete especies, todas ellas amenazadas de extinción. La principal causa de las amenazas de extinción se basa en la pesca, pero también existe la contaminación de los océanos, el plástico, las actividades de turismo, el comercio ilegal de caparazones. Todo eso ha llevado a que las tortugas marinas hayan ido disminuyendo, que el número de tortugas en las poblaciones en el mundo haya ido declinando, hasta encontrarnos con que todas estas especies tienen alguna categoría de amenaza de extinción. Las tortugas marinas son especies altamente migratorias. Ellas suelen viajar grandes distancias entre diferentes países o en regiones. En el caso de Costa Rica, de las siete especies a nivel mundial, Costa Rica cuenta con cinco especies y en el caso de Chile también se cuenta con cinco especies en el Pacífico. Entonces, de esas cinco especies compartimos cuatro entre estos dos países. En el caso de Costa Rica o en la región centroamericana, donde hay aguas tropicales, las tortugas marinas usan las playas para poner sus huevos o para anidar. Y acá hay diferentes especies y se han identificado 83 playas de anidamiento de tortugas. Las tortugas, las hembras, suben a las playas para anidar, crean un hueco en la arena, luego una cámara de incubación donde depositan aproximadamente 100 en promedio huevos. Estos huevos son luego cubiertos por la arena. La tortuga camufla este nido, lo esconde de los depredadores. Y a los 60 días aproximadamente, las tortugas rompen el cascarón del huevo y comienzan a salir. Las tortugas, una vez que ya se han reproducido, han anidado, van a viajar a aguas más frías, por ejemplo, frente a las costas del Pacífico de Chile, para alimentarse. Las tortugas en las costas, ya hablamos de áreas de alimentación, ahí por ejemplo podemos hablar de Chile como un área de alimentación, donde estas tortugas pequeñas van desarrollándose, van alimentándose, van creciendo, hasta cuando les llega la reproducción, la madurez sexual. Ahí las tortugas vuelven a sus playas de anidación donde nacieron, se encuentran con los machos, se aparean con los machos y la hembra sube a depositar sus huevos. Ese sería todo el ciclo que realizan las tortugas marinas. ¡Gracias! 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 A nivel mundial, la principal amenaza que afecta a las tortugas marinas es la pesca incidental. La pesca incidental se refiere a la captura de una tortuga marina en un arte de pesca, en una red o en un anzuelo, en un espinel, que no es querido por los pescadores, ¿cierto? No es que los pescadores van a capturar esta tortuga marina, sino que la tortuga cae porque se encuentra en la misma área de pesca. El Instituto Fomento Pesquero viene realizando el seguimiento de las pesquerías de recursos altamente migratorios desde la captura incidental, desde el año 2005. Es el único modo en que podamos obtener información de las tortugas que están siendo capturadas incidentalmente. Por lo tanto, la información que recoge este proyecto es una de las fuentes de información para poder registrar la cantidad de tortugas que están siendo capturadas incidentalmente en estas pesquerías. Los observadores científicos del Instituto Fomento Pesquero se embarcan, tanto en embarcaciones pesqueras, que tienen habitabilidad para llevar a un observador científico a bordo, y estos observadores lo que hacen es censar todo lo que cae en la pesca, ya sean los artes como las redes de enmalle, o en los aparejos como son las líneas de pesca, como el palangre o el espinel. Las tortugas marinas tienen que respirar, tienen pulmones, por lo tanto, suben a la superficie a respirar, y muchas veces nadando también se encuentran con los anzuelos de pesca, por ejemplo, que están de manera superficial. Algunos de estos no exceden los 7 metros de profundidad, y por lo tanto, al nadar estas tortugas quedan enganchadas porque no ven el anzuelo. Y otras también están detrás de la carnada, por lo tanto, quedan enganchadas con el anzuelo o con el anzuelo ingerido. La importancia de unir estos esfuerzos es que todas las especies de tortugas marinas tienen esos grados de vulnerabilidad, entonces, al final, la conservación no va a depender de un solo país, sino que va a depender de la coordinación y de las alianzas que se generen entre múltiples países. Por eso es tan importante el vínculo entre Costa Rica y Chile, y este esfuerzo para la conservación de las tortugas, principalmente de la tortuga laudo baula, que es la más vulnerable. Las tortugas marinas tienen un rol ecológico importante en el ecosistema. Ellas son controladoras de las poblaciones de sus presas. La remoción de cualquier animal, organismo en el ecosistema puede generar alteraciones a nivel de toda la trama trófica del mismo ecosistema. La remoción de la naturaleza